¿Cómo estás? de poder hablar contigo Qué bien, qué bien, porque voy a contar ahora un poquito que yo ya he dejado aquí fijado el tema, vamos a hablar de adolescentes, que el otro día lo teníamos previsto para el 27 de abril y no pudo ser, y teníamos muchas ganas porque llevaba programado esto hace mucho tiempo, pero Eli tiene una agenda que no paras que estás a mil cosas, es verdad que la veis poco en Instagram, yo os animo a que la sigáis además, ella claro, habla mucho de adolescentes, que ahora vamos a hablar de tu libro que lo tengo yo por aquí también de convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo que bueno, estás contenta con tu libro cuéntame Sí, muy contenta y bueno, yo tengo el tuyo también, que también que también sí, muy contenta la verdad es que sí, ha tenido buena acogida y creo que ha llegado la idea que yo quería transmitir, que era eso que fuera muy fácil de leer muy positivo con esa visión optimista que compartimos sobre esta etapa educativa y práctico, sobre todo con recursos prácticos para las familias Yo doy fe porque bueno ahora si acaso nos contarás más porque tenemos un montón de preguntas yo doy fe que es muy claro además va a lo que necesitamos o sea, no es que a mí yo soy muy mala lectora y me cuesta un montón pero reconozco que este está muy bien organizado sistematizado yo he empezado a leerlo pero digo no quiero leer mucho que no quiero que me condicione porque yo estoy ahí con el mío también dándole ideas y digo no quiero que me condicione pero sí que es verdad que hay muchísimo de lo que sacar y muchísimo que aprender o sea, yo te doy la enhorabuena por lo bien que has sintetizado todas las ideas y bueno te quería tener aquí os cuento para quien no lo sepa que Eli es psicóloga también igual que yo trabaja en un instituto además creo si estás trabajando ya no trabajas en el instituto 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 no estoy 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 en un centro de nuevas oportunidades son chicos y chicas adolescentes y jóvenes que no se sacaron la ESO por bueno familias desestructuradas o por lo que sea y ahora están un poco entre medias que no encajan en el sistema educativo pero tampoco encajan en el mundo laboral y que es algún tipo de programa sí, sacamos un sí, les damos un curso que es un certificado profesional para que tiene salida laboral pero también trabajamos sobre todo la parte de motivación autoestima habilidades sociales es decir es darle un empuje a estos chicos y chicas que o han tenido una vida complicada o les han colgado la etiqueta de que no van para estudiar y entonces llegan allí súper desmotivados los ninis que les llaman y mi trabajo aparte de que se saquen un curso profesional para trabajar de algo es subirles la autoestima y hago muchas dinámicas de grupo y tal entonces yo cuando tengo entre 16 y 20 años ahí un poco de esta franja de edad digo no te iba a decir que cuando yo trabajaba con adolescentes trabajaba en una cosa que se llama programa de garantía social que ahora ya no existe con ese nombre y no sé si será parecido porque yo trabajaba si es parecido yo me encargaba de todas las dinámicas la parte de psicología y un poco lo que dices tú eran chicos que estaban en riesgo de exclusión social porque no habían terminado los estudios habían salido ya de los 16 años y no podían acceder al mundo laboral o sea que debe ser algo similar si es parecido se llama nuevas oportunidades está dentro del programa garantía juvenil que es eso es entre 16 tienen que tener y 25 entonces es para darles ese empuje de autoestima y motivación y darles una salida laboral y la verdad es que estoy muy contenta sí, sí tengo un grupo muy guay eso te iba a decir Eli que tú que estás en primera línea con adolescentes y encima además con adolescentes de los que se supone que son más difíciles ¿qué opinión tienes de la adolescencia? a mí es una etapa educativa me gusta mucho he estado también en secundaria en institutos ordinarios con el primero cuarto de eso y ahora en este grupo y a mí es una etapa educativa me gusta mucho pero creo que realmente por una parte está muy estigmatizada tiene muy mala fama y a veces llegamos a a ellos ya con con miedo ¿no? que es lo que le pasa a muchas familias y por otra parte hay que hay que saber ponernos es decir conectar con ellos y ellas y el modo es ni ser sus colegas porque debemos ser un referente adulto ¿no? y poner unos límites pero también empatizar y comprender ¿no? intentar comprender un poco a buscar yo por ejemplo busco cuál es su interés y a partir de aquí tiramos ¿no? hace un mes estaban casi todos los de mi clase enganchados a la isla de las tentaciones a mí no me gusta para nada pero yo sabía que el jueves lo miraban entonces el viernes les decía ¿qué? ¿qué pasó ayer en la isla de las tentaciones? esas pequeñas cosas ¿no? que en casa un padre o una madre puede hacer muy fácil es un modo de me interesa tu vida y quiero saber de ti es ese pequeño gesto de me interesa tu vida y quiero saber de ti ¿no? y entonces claro y a mí me interesa estaba al programa este y me reía cuando me contaban cosas que decía que es todo teatro pero es un modo de hacer llegar me interesas más allá de lo que siempre se pregunta ¿no? las notas exámenes y qué diferente es ¿no? cuando decimos es que no me sé comunicar con mi adolescente y cuando viene a contarnos pues me gusta la isla de las tentaciones decimos menuda tontería no me cuentes a mí no me cuentes esas tonterías ¿no? cómo rompemos la barrera de la comunicación y no nos damos cuenta que claro lo que dices tú ¿no? tengo chavales de 16 a 20 años ¿qué les va a interesar? bueno claro y me hablan de eso de Bad Bunny y Rosalía y a mí no me gustan pero pregunto ¿no? a ver ponme una canción pues mira no me gusta este tipo de música pero bueno ¿no? ¿qué crees que expresa? entonces yo creo que al final es eso intentar escuchar ¿no? esa escucha activa tú dices te dices en tu en tu libro hablas en uno de los capítulos hablas que es la etapa de la rebeldía ¿qué es eso? sí pero es una rebeldía justificada ¿no? lo que dicen de rebeldes sin causa yo digo al contrario rebeldes con causa porque por una parte tenemos a nivel interno emocional ¿no? una explosión que no saben ni dónde están ni quién son ni quién quieren ser ¿no? ¿quién sabe? ¿no? cuando con 15 años te preguntan ¿qué quieres hacer? ciencias letras ¿qué quieres estudiar? yo no lo sabía yo a esa etapa no quería ser psicóloga quería ser bióloga no lo sabes entonces te cuestionan y te preguntan cosas de quién quieres ser y aún no lo sabes en la mayoría de los casos ¿no? y y ese conflicto interno que tienen de que quieren ser mayores independientes pero a la vez aún necesitan ¿no? a sus padres sus madres y ese transgredir límites es el modo de ponerse a prueba entonces esa rebeldía está justificada y es necesaria un punto de rebeldía ¿y cómo haces entonces tú si estás en un aula con chavales de 16 a 20 años que les interese lo que estás dando cuando a esa edad no les interesa para nada los estudios la formación? claro yo en el en la parte académica que son es de 8 a 2 son 6 horas hago la parte más teórica luego ya más ejercicios más prácticos y al final más dinámica ¿no? voy bajando hacemos algunas pausas pero entonces lo intento explicar siempre práctico y cuando busco ejemplos que sean ejemplos que les lleguen pero es eso ¿no? entender que hay momentos pues que se dispersan hay momentos pues que que charlan que comentan que necesitan expresarse y les doy margen intentando poner unos límites también ¿no? pero les doy margen me río con ellos empatizo luego vuelvo a mi rol de venga va y entonces yo creo que en las familias es un poco lo mismo ¿no? y además con más facilidad porque allí en casa no tienes que darte Mario en casa al final el tiempo que compartimos con el ritmo que llevamos es un tiempo sí que es verdad que entre semana ¿no? hay las rutinas y irse a dormir pronto pero el fin de semana se puede gozar tanto y más a esa edad que puedes compartir tantas cosas es buscar el qué el qué de interés mutuo hay un montón de preguntas que van precisamente sobre padres que con sus hijos que no entienden qué es lo que está pasando en esta etapa por eso yo te preguntaba lo de la etapa de la rebeldía porque yo lo cuento así pero yo lo hago al revés yo siempre digo que tiene que ser rebelde sin causa porque no se puede ser rebelde con causa pero porque hago otro juego de palabras ¿no? pero al fin y al cabo es lo mismo es una causa necesaria o sea es una rebeldía necesaria porque la tienen que tener ahí ¿no? porque si no la tuvieran a esta edad como digo yo la van a tener mucho más mayores y va a ser peor ¿no? pero fíjate que la pregunta que yo me hago es la manera que tú tienes de actuar es la que determina el que te siga en el ritmo de la clase que no te lo sigan que te respeten que no te respeten yo creo que sí es decir ser una figura de autoridad porque al final es lo que somos tanto si somos docentes o somos familiares ¿no? y ser una buena figura de autoridad porque autoridad no es autoritarismo ¿vale? pero una figura de autoridad es soy la persona referente ¿no? que pongo unos límites estables porque necesitan límites a esa edad pero que a la vez también muestro una actitud cercana disponible emocionalmente yo creo que eso realmente es complicado ¿no? y muchas familias al menos a mí es lo que me comentan que van más perdidas de que no saben cómo conectar ¿no? y a veces es el lenguaje que usamos que es tan potente ¿no? y fijarnos pequeños gestos de fijarnos en cómo nos dirigimos a ellas ¿no? vamos siempre con la prohibición vamos siempre con el no vamos con un tono una actitud un lenguaje no verlo alcanzado porque sabemos que se van a rebotar el lenguaje que usamos ¿no? de recoge eso eres un mago ¿no? las etiquetas yo creo que el lenguaje realmente es muy potente y ellos al final recogemos lo que sembramos es así si realmente intentamos entender intentamos conectar ¿no? escuchamos pero a la vez ponemos unos límites cuando los necesitan ¿no? pero siempre desde vamos a debatir vamos a escuchar yo creo que el cambio se puede hacer de esto hablas tú ya te digo yo trabajo con chavales que lo han tenido complicado porque además en tu caso es que llevan mucho tiempo recibiendo una relación con adultos muy dañada ¿no? entonces venir a hacer tú el cambio es como que todavía no se confían imagino que tendrán mucho miedo a confiar porque se han hecho ya su barrera su coraza y de repente también les costará conectar ¿no? sí pero yo el otro día además en una dinámica hacia les decía sois como un grupo paella porque todos y todas son súper diferentes y vienen incluso de nacionalidades diferentes y de estilos diferentes ¿no? que a lo mejor si no fuera por este grupo no se hubieran juntado pero digo todos y todas tenéis un punto súper especial y súper que aporta ¿no? aporta diversidad y aporta algo especial y me encantan todos y digo una paella si pones solo arroz no es una paella pero claro si pones gambas y pones almejas y si vas poniendo cosas ¿no? al final la mezcla es lo que hace especial a la paella y bueno son esos mensajes que yo creo que hacen conectar ¿no? y un buen docente al final es eso aparte de explicar bien el temario y que te guste el temario a saber buscar ese ese punto entre poner un límite ¿no? y a la vez saber conectar es decir ni ir de de ogro ni ir de colega y eso también se traduce igual en las familias ¿no? yo siempre digo sois sus padres no sois sus colegas colegas ya tienen no necesitan un colega necesitan a alguien que les escuche pero que también les diga que no cuando hace falta Eli justo con esto que dices en uno de los capítulos del libro dices aprende tú y selecciona tus prohibiciones ¿no? que estaríamos un poco en la línea esa que tú estás hablando porque ¿qué nos pasa a los adultos de adolescentes que tendemos? además cuando son pequeñitos parece que abrimos el el campo y cuando llegan a la adolescencia empezamos a prohibir a negar entonces ¿qué es eso de seleccionar tus prohibiciones? claro yo creo que lo que pasa es que nos da miedo ¿no? porque los riesgos que se van a enfrentar al final cuando están en la etapa infantil o primaria es decir son riesgos de que se va a caer en el parque ¿no? o se va a dar un chichón en cambio cuando son adolescentes y empiezan a salir fuera ¿no? los riesgos que se van a encontrar son cosas que sentimos que no vamos a poder controlar ¿no? a sexo drogas alcohol entonces asustan más yo creo que por eso ¿no? tendemos a prohibir a intentar que no salgan que no hagan pero es que no es la solución porque hacerlo lo van a hacer y lo van a hacer sin herramientas para enfrentarse y encima no te vas a enterar ¿no? lo van a hacer claro es que es eso si no trabajas la comunicación no te enteras entonces yo siempre digo para no ser la figura ogro de que siempre va prohibiendo y diciendo que no porque desconectan escoge tus batallas que es realmente importante y que no ¿no? justo el otro día con una madre le decía que tu hija vaya con los pantalones rotos no es una batalla importante ¿qué más da? ¿no? a que no se saque la ESO pues sí es una batalla importante entonces es escoger en qué voy a ser más flexible y bueno no pasa nada y en qué realmente vamos a tener que sentarnos para también descargarnos a nosotras como adultas desde no tener que estar siempre 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 yo me descargo y en lo realmente importante realmente actúo porque es que si no es un desgaste para ambos lados era justo lo que te iba a decir porque además se nos olvida que ellos tienen más energía que nosotros y cuando empezamos con esa batalla esa lucha al final es como mira que haga lo que quiera que ya no puedo más ya no hay quien lo aguante ¿no? porque al final te desgastan y como dices tú hay que elegir bien qué batallas y en esas sentarte y hablar Eli tengo un montón de preguntas entonces si te parece voy a ir empezándote haciendo preguntas porque veo aquí por ejemplo una mamá que nos dice que qué puede hacer cuando su hijo no acepta las normas tiene 12 años el niño que cómo se gestiona ese tema de las normas el tema límites y normas hay que sentarse a pactarlo se debe pactar conjuntamente yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿no? es como imagínate que que sois dos partidos políticos uno de muy derechas y el otro de muy izquierdas ¿vale? y que obviamente tenéis ideas súper diferentes pero sí o sí tenéis que hacer un pacto de gobierno ¿no? un pacto de convivencia entonces es acercar posturas nos sentamos y que el hijo exprese ¿no? pues yo que sé quiero salir porque tal porque cual ¿vale? yo te escucho te dejo expresar luego yo te doy mi opinión pues creo que con la edad que tienes pues sí pues no por eso ¿no? intentamos hablar un poco y a veces podemos ser un poco flexibles a veces podemos dar una pequeña oportunidad pero siempre que vaya en función de su actitud es decir bueno pues vale te voy a dejar salir hasta tal hora y si me demuestras que eres responsable ¿no? con tu actitud a lo mejor dentro de unos meses pues un poco más y tu actitud me demuestra que no eres responsable ¿no? obviamente pues no vas a salir más entonces yo creo que es eso primero pactarlo y pactarlo es escuchar su opinión que se pueda expresar intentar ser flexibles a veces y pasar la pelota a que los límites van en función de su actitud que cumple gana privilegios que no cumple se retiran privilegios es un modo de que aprenda a ser responsable con su actitud entonces cuando yo voy como figura autoritaria y digo porque lo digo yo y si no castigado no tiene realmente una consecuencia no hay un aprendizaje a esa edad no funciona si además es lo que suele ocurrir que muchos padres te pasará a ti también llegan diciendo es que le he quitado todo y ya le da igual y le digo pues no vas con tus amigos y dicen pues me da igual y al final nos quedamos los padres desarmados como diciendo y que más le quito ¿no? si ya no le puedo quitar nada que le he quitado todo y es que a veces no tiene relación ¿no? porque no hace mucho una familia y me decías que lleva dos semanas sin la play porque no recoge la habitación y digo ya pero realmente qué tiene que ver una cosa con la otra o es algo que habíais pactado antes o no es que es lo que me funciona ya pero a veces si realmente no es pactado no tiene realmente una relación no está teniendo una consecuencia clara a su actitud ¿no? y a lo mejor si no recoge la ropa de deporte y tú dejas una semana que vaya y el día de deporte no tenga la ropa limpia a lo mejor aprende y no quitando algo que no tiene nada que ver y que al final es la herramienta fácil de chantaje ¿no? entonces yo creo que revisar un poco eso ¿no? ¿qué planteamos? ¿cómo? y que sea partícipe dicen aquí Eli dicen aquí por ejemplo ¿cómo haríamos si lo que no quieres estudiar? vale claro en esos casos me lo están preguntando muchísimo el tema de motivación académica yo creo que aquí hay dos casos realmente el COVID les está afectando mucho en general yo me estoy encontrando a muchos chavales que están realmente muy desmotivados ¿no? con un estado como apático y con desgana de todo y otros a lo mejor que están con mucha rebeldía también enfado y claro aquí deberíamos analizar varias cosas si no quiere estudiar porque hay una dificultad ¿no? que puede ser y hay otras vías si no quiere estudiar porque está en ese estado de desmotivación ni apatía o si hay algo emocional es decir a nadie le gusta ir a estudiar y hacer exámenes a esa edad pero normalmente lo van sacando ¿no? cuando hay un fracaso académico siempre hay algo detrás siempre no hay un fracaso académico porque sí entonces hay o unas malas pautas de estudio que puede ser ¿no? que eso tiene fácil solución ¿no? buscar alguna ayuda a lo mejor este escolar o así una dificultad de aprendizaje en ese caso pues se debe trabajar o algo emocional que algo emocional puede ser la situación del COVID problemas en casa problemas de relaciones ¿no? con el grupo de amigos porque yo los chavales que tengo en el grupo este todos hay cosas va rascando y ese fracaso escolar es por algo ¿no? diferentes motivos pero es por algo entonces yo creo que yo siempre lo recomiendo buscar algún al que el tema Eli es cómo diferenciar esto que tú me estás diciendo de cuando lo que pensamos es que es un vago que no se esfuerza que no pone de su parte claro algo falla puede ser que realmente sea un mal hábito de estudio y que se haya dejado pasar y eso al final es lo más fácil de solucionar pero en la mayoría de los casos algo hay algo hay que realmente preocupa este chico o chica y los estudios no son su prioridad ahora mismo y pueden ser mis motivos entonces yo creo que en lugar de juzgar y en lugar de de atacar ¿no? de regañar o castigar aunque nos inquiete mucho ¿no? es sentarnos y mira ¿no? y lo que decía el lenguaje ostras me preocupa ¿no? me gustaría saber qué pasa que si estás viviendo algo puedes contar conmigo ¿no? me preocupa pero siempre desde la empatía ¿no? desde el juicio es como lo perciben ¿no? a veces yo siempre digo que muchas veces lo que vamos cuando vamos a hablar con nuestro hijo le decimos tenemos que hablar y yo les digo a los padres que lo cambien por te quiero escuchar porque hay veces que lo que necesitan los chicos es que les escuchemos y están muy acostumbrados a que les demos el sermón y a que lleguemos y es que tú y es que no haces y es que deberías y es que cómo te va a ir y se nos olvida escucharles y a lo mejor precisamente como dices ¿no? sentarme te quiero escuchar ¿qué está pasando? ¿no? a lo mejor ese día no te lo sabe decir pero ya se ha abierto la puerta de la comunicación ¿no? para que sepa que puede que puede contártelo Sí, totalmente y también que sepan que al final hay muchas vías de estudio que no todo es bachiller universidad es decir que hay muchas opciones hoy en día sí que es verdad que la ESO pues deberían sacarse si tienen posibilidad porque realmente cierra puertas si no pero luego hay muchas opciones abiertas ¿no? yo creo que también nos presionamos mucho ¿no? la selectividad y la universidad y no todo es eso entonces a veces las expectativas que tenemos como adultas las trasladamos y les angustiamos nuestros miedos pero yo creo totalmente de acuerdo con lo que dices ¿no? de tenemos te quiero escuchar totalmente cambiarlo ¿no? dice dice por aquí el tema de las amistades para sus amigos y para ti no tanto cómo enfocárselo 15 años entiendo que se refiere a cuando no te gustan sus amigos y al sí claro ¿cómo se lo enfocas? vale el tema de las mal llamadas malas influencias ¿no? a ver si no te gustan sus amistades porque no te gustan pero no le hacen daño ¿no? a nivel de que no atentan contra su salud física o emocional hay que aguantarse eso es así ¿vale? si no les gusta su mala amistad su novio su novia el problema es cuando realmente vemos que hay algo que no nos cuadra ¿vale? es decir que vemos pues que a lo mejor cambios de hábitos de conducta y que a lo mejor vemos cosas que nos cuadra yo siempre recomiendo lo mismo cuando hay amigos o novias o novios o lo que sea que pasen mucho por casa ¿vale? siempre y es curioso que vengan a estudiar a casa que vengan a merendar siempre es un modo de ver vas a ver como no están allí espiando pero vas a ver cómo se relacionan los roles el tipo de lenguaje es decir te da mucha información y yo siempre digo que vengan a casa es que no me caen bien la música que vengan a casa vas a poder observar entonces observarás si realmente en el caso de que yo que sé haya una manipulación una presión o roles que no te gustan o al final ves una relación sana aunque no te puedan caer bien por como son o actitudes ¿no? yo es que justo lo que te has dicho lo que nos nace a los padres es decir uy no me gustan esos chicos con los que vas no a casa ni se te ocurra traerlos o yo he visto casos de a mí esta chica no me gusta para ti no quiero que venga a casa ¿no? y sin embargo cuando hemos abierto la puerta y ha venido a casa incluso tu hijo es el que ha acabado le has acabado diciendo uy que actitud más rara tú te has sentido cómodo cuando te ha dicho eso tú ha dicho entonces lo haces como más evidente y al final son ellos mismos los que acaban diciendo no ya no somos amigos pero claro si los echas fuera y no lo ves claro es que van a hacer el contrario van a quedar aún más ¿no? y tú te vas a perder la información el otro día precisamente una madre me decía eso que la hija tenía una amiga que decía muchas palabrotas ¿no? muchas y decía es que me molesta mucho y decía bueno al final no es una conducta de riesgo que te va a preocupar ¿no? pues bueno debes aguantarte en el sentido que entiendo que no te guste porque hablan mal y decían bueno bobadas pero no es algo que nos deba preocupar ¿no? si tú ves que luego hay risas y hay complicidad más allá de aquí ¿no? pero tenerla en casa le daba información claro Eli dice en tema alcohol y porros probablemente los probará ¿cómo hablo con ellos? tiene 15 años y es un chico ¿cómo hablo con él? de ello eso es importante por una parte cuando hablamos del tema nunca ir desde la prohibición porque no sirve de nada a esa edad ¿vale? y dar información yo he hecho charlas en sitios del tema yo lo que hago es doy información ¿no? primero y luego insisto mucho en el mensaje de que la imprevisibilidad es decir que cuando tú tomas algo es imprevisible cómo va a reaccionar tu cuerpo un día a lo mejor reacciona mal y otro día no a lo mejor a ti te reacciona bien a tu amigo no es decir el problema de las drogas y el alcohol es que nunca sabes cómo van a reaccionar tu cuerpo y que realmente los casos que hay de ¿no? de sobredosis o de blancazos o de desmayos o comatílico al final es eso ¿no? el riesgo porque al final más allá de engancharse a esas edades no hay un riesgo ¿no? de engancharse real sino de que cómo va a reaccionar tu cuerpo y qué te va a pasar ¿no? y que nunca puedes programarlo o preverlo porque nunca se sabe ¿no? y aquí está el riesgo y el mensaje de si te pasa llámame indispensable es decir yo no quiero que tomes drogas no quiero que tomes alcohol ¿no? pero si te pasa llámame importantísimo ¿vale? que sepan que aunque lo hagan y que vosotros no queréis que lo hagan y que no está bien que no lo haga que os van a tener y que no los vais a regañar en ese momento sino que los vais a ayudar los vais a buscar eso es importante entonces nada de prohibir ¿no? porque prohibir no vamos a conseguir nada o sea intentar evitarlo no lo vamos a poder evitar si quiere lo que hacemos es darle información ¿y qué opinas de esos padres que dicen bueno como va a probar el alcohol se lo doy yo en casa o como va a probar un porro se lo doy yo en casa horrible horrible y me he encontrado mucho es lo que decía es que no somos sus colegas no es el rol que nos pertoca ¿no? yo tenía un grupo de madres que me decían es que como hacen botellón pues yo compro yo lo compro y lo mezclo yo y era como a ver no no es el rol que os toca es decir el mensaje de no quiero que bebas deben escucharlo ¿no? y si te pasa te vengo a buscar pero si tú ya le estás preparando el botellón ¿qué límites le pones? ¿no? sí que es verdad que educar en el no consumo del alcohol en la sociedad que estamos es muy incoherente ¿no? igual que el tabaco porque al final socialmente el alcohol se relaciona con el ocio navidades fin de año aniversarios brindamos bebemos y es divertido y lo ven desde que son muy niños entonces es difícil educar en el no bebas cuando yo veo no lo paso bien ¿no? por tanto no sirve a nadie que te vaya a prohibir digo y que cuando además lo tienen asociado a que beber y fumar es de adultos y ellos quieren ser adultos entonces es mucho más difícil todavía porque son las conductas de adultos y de hecho muchas veces le decimos ya eres mayor ya tienes que hacer tu cama ya te tienes que hacer cargo de las cosas y ellos dicen pues ya soy mayor ya puedo fumar y ya puedo beber porque soy mayor claro y es lo que quieren al final fiesta y yo realmente el otro día lo manifestaba en un grupo de ostras estoy preocupada cuando habrán aquí el toque de queda porque llevan mucho tiempo queriendo ir de fiesta y a mí me lo dicen directamente de vamos con todo lo dicen los adultos ¿eh? porque yo sí, sí, sí tengo amigos de 40 que me lo dicen uy el día que suban la barrera ayudo yo a subirla o sea estamos todos como que luego a saber ¿no? porque además es lo que decimos el aguante de 1 de 40 no es el aguante de 1 de 20 entonces seguramente hay más pero 1 de 40 se supone ¿no? que sabe el límite de bebo y me conozco y dejo de beber ¿no? y a lo mejor una persona de 15 ¿no? que es cuando hay ¿no? los problemas o mezclan o esas cosas Eli mira otra pregunta que además sigue con esto tema tabaco 15 años me cuenta que fuma con 15 años y su padre tiene una opinión y yo otra ¿qué hacemos? es muy difícil si no se educa en equipo en casa súper difícil porque claro los mensajes que mandamos son totalmente incoherentes y entonces van a saber ¿no? si hay un poli bueno o un poli malo van a saber a quién ir a buscar ¿no vale eso de bueno con tu padre fuma pero conmigo no? no yo creo que hay que educar en coherencia y en equipo entonces deberían ponerse de acuerdo antes de que el mensaje lanzar lo que pasa que le deduzco a lo mejor hay una persona que fuma y una que no en casa y por eso la opinión es diferente ¿no? puede ser pero yo la mayoría de la gente que conozco que fuma adulta no quiere que sus hijos fumen ya la mayoría yo lo sé claro es que el tabaco al final es una droga legal carísima y que no yo creo que lo mejor para que no fumen es que hagan deporte porque al menos los chavales que conozco que hacen deporte no fuman claro porque bueno es que no es igual volvemos a lo mismo ¿no? inculcar hábitos saludables que tengan un hobby que yo creo que es muy importante y además yo se lo digo a los papás que si empezaron cuando eran pequeños que no lo dejen en la adolescencia porque es justo cuando más van a necesitar tener una rutina y tener unos hobbies o unos hábitos de deporte precisamente para no engancharse a otro tipo de que igual fuman un cigarro les da mucha tos ven que les perjudica y dicen mira yo no lo hago porque quiero jugar al fútbol o exacto y esto es lo que les está pasando a los adolescentes durante la pandemia que les han quitado todas las alternativas de ocio es decir yo me estoy encontrando con muchos chavales enganchados a los juegos de azar mucho ¿eh? mucho y a mí me preocupa pero claro les han quitado todas las alternativas de ocio deporte cine salir es decir ¿qué van a hacer? pues quedan a fuman porros y juegan a videojuegos y a juegos de azar en el móvil claro es que realmente necesitan ocio saludable y necesitan contacto social y que si les quitamos eso al final lo que está allí presente llamándose la atención es otra cosa que no saludable entonces es importante Eli otra pregunta que voy muy rápido porque si no ¿por qué mi hijo se porta mal solo conmigo como si fuera su enemiga? me hace desplantes no sé si es un chico o una chica bueno hijo dice hijo y ella es la madre me hace desplantes vale yo en ese caso sin culpabilizar ni nada pero a lo mejor revisaría eso el lenguaje ¿no? que a veces el lenguaje que utilizamos no nos damos cuenta ¿no? tanto verbal como verbal lo que decía de cuando nos dirigimos a lo mejor cuando hemos tenido muchas disputas ¿no? ya vamos como con tensión o con defensiva o las palabras que utilizamos son un poco señalantes y a lo mejor cambiando a veces es un pequeño cambio en la frase o en el tono de voz puede ser diferente ¿no? y a lo mejor intentar preguntar más por el día a día ¿no? que no sea solo las notas pero el día a día y preguntar o qué piensas tú cuál es tu opinión por qué te enfadas cuéntame yo creo que parece que no pero es un cambio yo creo que seguramente han tenido muchos conflictos y ya están las dos personas ¿no? tanto madre como hijo ya un poco a la defensiva entonces a la madre es la que le toca a lo mejor cambiar un poco el lenguaje para conseguir rebajar esa tensión es que justo esto que dices me lo encuentro yo cuando le digo a las madres eso que cambien el lenguaje que se comuniquen de otra manera y me dicen es que él me habla fatal ¿por qué le tengo yo que hablar bien? y digo claro es que nos estamos comparando con un chico de 15 cuando soy yo la que tengo 40 o los que tenga y fíjate estoy entrando en esa lucha de ¿por qué tengo que hacerlo yo si él me habla fatal? somos nosotros los adultos que no somos capaces y esto nosotras ya tenemos regulación emocional ellos no claro eso es que se nos olvida también eso es muy importante lo que estás diciendo tú ¿no? fíjate tú tienes chavales hasta los 25 años que es cuando se supone que está del todo desarrollado las funciones ejecutivas del cerebro ¿no? esa regulación emocional Eli dice ¿cómo recuperar lo perdido si hemos educado mal en la infancia? nunca es tarde es decir sí que es verdad que si la comunicación se ha trabajado ¿no? desde que son muy pequeños se nota realmente pero nunca es tarde para educar para conectar nunca es tarde lo que pasa que claro va a ser más difícil si no hemos trabajado esa comunicación esa conexión va a ser más difícil con un chico o una chica de 15 años que a lo mejor lo que quiere es intimidad ¿no? va a ser más complicado pero tarde no es entonces buscar el cómo conectar ¿no? qué le gusta qué le mueve ¿no? y puedo participar yo qué sé le gusta pues ir en bici o ir a correr ¿no? buscar yo tengo muchas familias que a través del deporte ahora están conectando ¿no? y más es que me decían es que me voy a correr todos los sábados con ella ¿no? otra que me decía es que si ha aficionado ahora a patinar voy a comprar unos patines ¿no? y hasta yo qué sé buscar te iba a decir que fíjate que nos pasa que cuando tenemos los hijos pequeños y empiezan a crecer en la adolescencia nos da mucha pena porque perdemos a ese niño y no nos damos cuenta que ganamos un compañero con el que poder hacer cosas ¿no? te vas a poder ir yo por ejemplo ayer estuve jugando con mis tres hijos al pádel y mi marido y yo lo estaba disfrutando porque yo decía que etapa también tan bonita que podemos hacer otras cosas juntos ¿no? hasta ahora era ir al barque que se tirara por el tobogán y jijaja pero ahora puedes hacer otras cosas ¿no? como dices tú con el deporte yo tengo dos aún son pequeños aún estoy en la etapa de primaria yo vale pero sí estoy entre medio yo también los míos son pequeñitos todavía mira dice ¿cómo manejar un niño de 13 años con TDAH? claro aquí nos encontramos con un paradigma algo diferente ¿no? supongo que en ese caso irá alguna psicóloga educativa ¿no? que le dé pautas para trabajar imagino que el estar diagnosticado en el colegio pues también tendrá alguna adaptación curricular pero no es muy diferente al final lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo le doy una orden ¿no? o le pido algo que puede ser que a veces esa respuesta no llegue pero porque es normal ¿no? su capacidad de atención no es la misma entonces intentar no pensar de es un vago no me escucha pasa de mí sino bueno voy a intentar ponérselo más fácil y a entender que sobre todo todo lo que es la planificación ¿no? y la ejecución de órdenes pues tiene una dificultad y sobre todo poner una ayuda a nivel académico que normalmente la necesitan pero la parte que es emocional no tiene por qué tener dificultad al final ¿no? simplemente es eso entender y entender que suelen ser más movidos ¿no? en clase tengo uno y es es un culo inquieto pero es muy gracioso entonces es eso sé que que no puede estar sentado tanto rato ¿no? que no necesita moverse Eli ¿cómo lo gestionas? bueno pues le doy más espacio para que se mueva ¿no? sé que en algún momento le digo algo está despistado tengo que volver a decir pero ya lo llevamos como a una broma cómplice de vale yo te entiendo ¿no? y te doy la libertad que sé que necesitas y ya está fíjate que importante lo que dices yo te voy a contar una anécdota en la clase de uno de mis hijos del mayor hay niños con TDAH con dificultades y claro son niños muy movidos pero hay uno que es muy amigo de otro entonces la profesora se ha dado cuenta que continuamente se levanta y que es lo que ha hecho ponerlos juntos normalmente lo que hacen los profes es separarles no es que no sé qué os separo y en este caso lo han hecho al revés han dicho bueno para que no se estén levantando y no sé qué os pongo juntos quiero decir que hay veces que estrategias que no se nos habían ocurrido que se pueden emplear son las que son las buenas son las necesarias ¿no? y en el caso de los chicos con TDAH lo que tienen que hacer los padres es formarse saber en qué consiste porque muchas veces van al médico les diagnostican y ya creen que está todo hecho pero ahora toca el trabajo ¿no? el trabajo importante de los padres también sí y saber que eso que a nivel emocional a veces también pueden tener dificultad ¿no? sobre todo cuando se diagnostican muy tarde ¿no? que suelen tener la etiqueta de que son niños malos o vagos ¿no? y yo me encuentro eso a menudo que luego vienen acarreando ¿no? como a etiquetas muy negativas porque yo estoy en el centro clínico una tarde de la semana y muchos casos de eso de si lo hubiera visto antes ¿no? Eli mi hija a veces parece que me odia vale yo se me digo no os odian os quieren os necesitan ¿vale? lo que pasa que se está buscando a ella misma y cuando se enfada se rebota al final ese enfade y ese rebote es más con ella misma que contigo lo que pasa que aún ¿no? están descubriendo su identidad su espacio su independencia ¿no? reclamando como que son tan mayores y que quieren hacer ¿no? y entonces ese rebote muchas veces que son emociones que no saben ni identificar ni gestionar no es un rebote contra nosotros sino que es un rebote con ellos mismos y en ese caso se enfada contigo porque es con quien tiene más confianza con quien saca muchas veces me encuentro que en el instituto guardan y luego en casa explotan ¿no? y yo digo esto es que explote en casa es buena señal de que en casa está a gusto se siente ¿no? en su zona de confort de que puedes explotar y me van a querer igual ¿no? que no lo hagan en casa que se retraigaran en casa por ejemplo sería mala señal entonces al contrario no te odia te quiere se siente cómoda contigo y ese enfado es con ella misma ya has contestado eso justo te iba a decir ya has contestado dos una de ellas decía herramientas para no perder la paciencia cuando nos hacen así ¿no? que me ha puesto el dibujo de los ojos cuando hacen como que pesada ¿no? que miran para todos los lados o actitudes de que me ignora ¿no? que hacer con ese con ese tema de que es un poco lo que has dicho ¿no? paciencia que no te odia sí respirar hondo salir de la habitación un momento antes de gritar y a veces chincharles un poco porque yo en la clase me encuentro hay días que están espesos y que veo que no me están escuchando que miran el móvil que no sé qué que no sé cuándo y yo les pego el toque en plan cómplice hoy le decía a uno porque estaba con el móvil y decía deja ya al Tinder y atiéndeme un poco o venga tú a la pizarra que no has escuchado nada es decir jugar un poco con ese punto de que son algo mayores ¿no? y cuando yo que sé tu hija te pongo los ojos en blanco pues le dices venga va que con esa cara no sé qué parece es decir buscar un poco la complicidad ¿no? todo tiene que ser ¿no? y saber que al final es una pose esas pocas esas ganas de vivir que van arrastrándose quejándose todo el día es una pose que decimos ¿cómo puede ser a tu edad si yo tuviera tu edad y tu cuerpo estaría comiéndome la vida y mira aquí tirado en el sofá yo a veces digo venga dinámica nos ponemos todos en un círculo y digo venga va juventud cansada o sea que no hay ninguno que te diga ay Eli qué idea tan maravillosa has tenido nos encanta que nos pongas a estudiar algunos sí algunos son súper motivados algunos motivadísimos y algunos de suspirar todo el día hay de todo hay de todo entonces es intentar buscar por dónde por dónde pillo ese punto cómplice ¿no? al final yo conozco mi hijo y mi hija y cómo lo puedo pillar y también saber cuando a lo mejor es un mal momento un mal día y dejo que vaya un rato a su habitación me estoy acordando me estoy acordando ahora de no sé si conoces Andrés París que es un es un coach también está por aquí en redes sociales y me contaba un día con su hija adolescente que se pillaba unas rabietas y te odio papá y él le decía sí pero se te va a pasar esto también se te va a pasar y la otra me enfada todavía más y decía claro poner un poquito de humor y saber que esto se les va a pasar ¿no? que es temporal y ayuda dice ¿cómo ayudarlo con el acné juvenil muy importante para un chico de 15? entiendo que se refiere a la imagen porque además hay otra pregunta que también dice que cómo hacer cuando va tan encorvado que va muy encorvado no sé si tú te los encuentras muy así como con mucha vergüenza sí a ver es difícil porque realmente la imagen estética les afecta mucho ¿no? a su autoestima y más en el mundo que vivimos hoy en día ¿no? Instagram y todo que es como tanta presión estética y visual es complicado gestionar eso al final es contarle de que el acné es algo pasajero ¿no? buscar a un dermatólogo bueno que trate porque al final es un tema de dermatólogo y decirles eso que es algo pasajero que va a pasar y que cuando sea mayor no le va a dar más importancia ¿no? y que debe brillar por cómo es pero es complicado realmente que yo le haga ver ese mensaje y que al final tú te levantas cada día ¿no? yo también tuve acné no muy exagerado pero me acuerdo que tenía mil complejos que si era bajita que si tenía poco pecho que si no sé qué chorradas que ahora me parecen una chorrada con treinta y pico años pero en ese momento me parecían lo más entonces es difícil ¿no? y cuando hay eso en una comparación pero sobre todo decirle eso que que el acné que el acné se pasa las arrugas no pero el acné las arrugas que uno dice me preocupaba yo por el acné no sabía yo lo que iban a ser las patas de gallo si lo yo va a saber no me habría preocupado yo por el acné dice aquí que yo no entiendo muy bien frases para motivarlos que no sean el no porque no o porque lo digo yo y que nos han dicho a nosotros pero no sé cómo se motiva para motivarlos a hacer hacer algo claro es que dice frases para motivarlos que no sean el no porque no no sé si se refiere a que el chico no te conteste no porque no o a que tú le dices a todo no porque no no sé muy bien a hacer preguntas abiertas es decir a veces hacemos preguntas cerradas de si no y luego nos quejamos de que no nos cuentan hacer preguntas abiertas en lugar de no a que tal en su culto cuéntame tu día pero los papás normalmente dicen que tal y él dice bien donde has estado por ahí con quien con estos quiero decir y eso son preguntas abiertas si eso es verdad pero a lo mejor si cuéntame tu día que me apetece saber y si te contestan con un vale pues vale pues te cuento yo el mío y les pegas el rollo entonces establecer rutinas de esas de comunicativas cuando cenamos todos juntos yo siempre digo pues todas las personas de la familia cuentan su día a día y lo bueno y lo malo y las adultas también yo también si yo cuento un mal día y expreso mis emociones de me he sentido triste porque yo que sé un compañero de trabajo me ha dicho eso al final cuando yo me pongo como punto vulnerable también le estoy dando una lección de ostras primero me interesa saber de ti y segundo puedes ser vulnerable y tener emociones y no pasa nada porque pasa a todos hoy le decía yo a mi hijo mayor porque ahora va a ser vamos a tener cuatro días de fiesta y le digo a mi hijo mayor vamos a reunirnos y vamos a planificar y claro lo primero que me ha soltado planificar hay que planificarlo todo porque hay que hablarlo todo digo pues hijo porque vas a querer ir con el scooter no sé dónde y te voy a decir pues no puedo porque tengo tal bueno venga pues venga pues venga y claro yo a lo mejor esperaría que me dijera ay qué maravilla fenomenal vamos a hablarlo pero mi hijo ya está en ese momento en el que todo le parece entonces claro le preguntas qué tal tu día y dices bien ¿no? a veces es plantearlo como un juego ¿no? me decían que planificaban eso en los vacaciones y yo decía pues cogéis una pizarra yo qué sé lo planteáis como un juego le ponéis los nombres con columnas de que cada familia pues familiar va diciendo unos puntos ¿no? yo qué sé como si fuera un concurso de televisión en plan igual es decir buscar algún modo de que sea más lúdico ¿no? ahora que mucha gente me dice ah el tema académico ¿no? como que no sabe qué estudiar pues lo planteamos también así venga cosas que te gustan cosas que no asignaturas que se te dan bien algunas que no ¿no? luego pues relacionamos tachamos y cuando tenemos tres pues nos sentamos en el ordenador y buscamos ¿no? qué estudios hay de eso qué salidas es decir buscarlo como como más lúdico ¿no? tú que haces dinámicas es eso al final venga dinámico espontáneo ¿no? porque porque es que si no es eso lo perciben como que les echas el sermón la chapa y desconectan y cogen el móvil y ya está y más si vienen acostumbrados ¿no? a una manera de educación en el que siempre les hemos dicho lo que tenían que hacer les hemos dicho lávate las manos con el pijama pues ya van aprendiendo y cuando les decimos vamos a sentarnos a hablar dicen otra vez a hablar qué pesadilla de madre ¿no? un poco Eli tú que estás en contacto con adolescentes ¿cuáles son los miedos que más tendríamos que tener los padres? que es una de las preguntas que hacen ¿qué miedos son los que tendríamos que tener hoy día? ¿qué es lo que crees que más nos debería preocupar? pues yo que trabajo mucho con temas de educación sexual creo que la sexualidad pero no tanto en que pueda coger una ITS un embarazo que al final son cosas que tienen solución ¿vale? sino a nivel emocional porque yo lo que estoy viendo es que empiezan a ser activos sexualmente cada vez antes y el problema es que nos la da antes que da antes que da de media a los 14 años están empezando y los que no empiezan es porque no tienen la oportunidad no estoy viendo eso 14-15 años entonces claro pero empiezan a sexualizarse con otra persona pero ya empiezan con los 12 años estoy viendo a ver porno masturbarse es decir la sexualidad está activa 12 años o incluso antes ¿vale? y el que no lo hace es mal visto entre sus compañeros porque ya va tarde exacto y con 14 muchos ya están empezando a eso a tener parejas sexuales entonces el problema no es tanto la edad sino que realmente no tienen madurez para gestionar las emociones de la sexualidad ¿vale? a mí no me preocupa tanto la parte física o médica sino a nivel emocional ¿no? cuando hago cosas que realmente no me apetecen cuando me presionan porque yo me estoy encontrando casos así y es grave y realmente a casos de eso de que a lo mejor por influencia de la pornografía ¿no? insisto en hacer otra cosa la otra persona a la chica lo hace sin desearlo luego se siente mal es decir eso genera unas emociones en torno a nuestra sexualidad que al final nos acompaña el resto de nuestra vida que son de difícil gestionar y que luego eso tiene consecuencias a largo plazo entonces yo creo que es el punto que da más miedo hablar en casa ¿no? por vergüenza por desconocimiento lo que sea que en los institutos se da muy poco porque yo doy muchas tardas de educación sexual pero a veces vas una hora y con una hora quedas con una hora entonces yo creo que es lo más lo que nos debería preocupar más no es que vea porno o que practique sexo sino que no tenga una base que haga un acompañamiento emocional a eso es decir poner un contexto eso es ficción si estás con una persona ¿no? comunícate con asertividad no insistas no dejes que te presionen es decir yo creo que aquí hay un trabajo por hacer a mí es lo que me preocupa más porque al final van a fumar van a beber seguramente ¿vale? pero más o menos al final experimentan y no es un riesgo ¿no? no pasa tanto pero las emociones que generan las relaciones sexuales emocionales y efectivas es grande entonces yo creo que aquí hay mucho trabajo por hacer o incluso en lo que estás diciendo ¿no? el cómo llegan a eso o bien a consumir o bien a tener relaciones que a lo mejor es sin querer porque se ven presionados ¿no? y a lo mejor tiene que ver con una baja autoestima con no saber tomar decisiones con no saber imponer su voluntad por miedo por vergüenza y al final lo que dices sí yo creo que es eso trabajar ¿no? las tres bases la empatía la autoestima y la asertividad si trabajamos eso vamos a tener a un chico o una chica que no va a ser delante de la presión de grupo que no va a hacer bullying a nadie ni se lo van a hacer es decir las dos vías educar las dos vías que no le hagan a mi hijo pero que tampoco haga entonces yo creo que es aquí donde formamos realmente una personita ¿no? un futuro adulto capaz y respetuoso yo creo que se debe trabajar conjuntamente centro educativo y familias y más en esos temas Eli bueno ya no te hago más preguntas porque no nos da tiempo sí quería bueno darte las gracias por haber sacado este ratito para hablar de adolescentes que yo creo que es un tema que gusta mucho por aquí lo están diciendo y que además es muy necesario por lo que dices tú por quitar esos mitos de los que hablas también en tu libro porque está muy estigmatizada esa edad y luego yo quería comentar también a la gente que está aquí que tú tienes un congreso que se llama Convivir con un adolescente que creo que no sé si está cerrado lo vas a activar dentro de poco porque tienes gente está abierto está abierto vale lo digo porque tienes ponencias con profesionales como Leo Farache David Bueno Vida Gaviria Ivonne Laborda Rafa Guerrero o sea bueno te has rodeado de profesionales yo creo que vamos que es un lujo de congreso con muchísimas ponencias que van a dar respuesta a muchas de estas preguntas o sea que pueden ir a tu web y ahí en la web sí está por ahí en la web y en el link de Instagram también está también fenomenal sí que es verdad que ahora estoy con mucho trabajo estoy poco activa en redes voy a racharse con el tiempo pero pero sí sí voy haciendo cositas bueno hacemos lo que nos apasiona al final y también ya que estoy aquí quería también a ti agradecerte el tema que se generó sobre educar castigar yo te agradezco que sacaras el tema porque al final la violencia para mí no está nunca justificada a ninguna edad y para mí un cachete a tiempo es violencia y lo único que pone en manifiesto es que como persona adulta tengo pocos recursos educativos entonces ante eso yo creo que debemos revisarnos y si alguna vez he gritado he levantado la mano posiblemente pues creo que me han educado así no tengo más recursos pero yo creo que no es justificable y se debe cambiar y erradicar entonces sí yo creo que yo creo que educadoras como tú al final que den boda a estas cosas se agradece un montón porque hay familias que realmente a lo mejor no se lo habían planteado y revisarse está bien yo soy psicóloga educativa y a veces he perdido la paciencia y gritado y luego digo ostras no me ha gustado no voy a intentar porque no somos perfectas pero cambiar está bien yo creo claro yo lo decía el otro día que la diferencia aquí lo que a mí me llamó la atención que bueno por eso me escribían otras mamás es que las personas que hablaban de esto decían está bien pegar no pasa nada por dar un azote todavía hay gente que piensa eso entonces eso fue un poco lo que lo que llamó la atención porque a mí las madres que me siguen aquí me dicen Diana a veces se me ha escapado y me siento fatal por ello y es humano y es quiero decir es un error es de lo que uno aprende o sea que por eso no hay gente a mí me pareció lamentable no solo él está bien sino él ahora mismo estoy diciendo eso porque mi prioridad es hacer un directo de Instagram y suelto eso y luego te hablo del aro de lo otro a mí eso me removió que a veces nuestra prioridad nos molesta en ese momento porque tengo otra prioridad pues a lo mejor aquí me equivoco ¿no? no sé yo lo dejo ahí y que gracias por decirlo y que al final sí yo creo que nuestra función es eso ¿no? intentar dar herramientas a las familias ayudando no juzgando ni culpabilizando pero dando otras herramientas educativas y sobre todo porque tenemos en nuestras manos adolescentes que es la segunda oportunidad que tenemos de hacer las cosas mejor claro y para que no se repitan patrones ¿no? y no lleguen a justificar la violencia ni a verlo como claro porque a mí me dieron y no pasó nada ¿no? o sea que no, no y en la adolescencia vamos a recoger todo lo que hemos sembrado entonces si he sembrado comprensión amor comunicación lo voy a tener más fácil cierto y he sembrado miedo y violencia y amenazas pues lo voy a tener más complicado más complicado pero como dices tú todo se puede solucionar como digo nunca es tarde nunca es tarde la muerte todo lo demás tiene solución o sea que se puede hacer pues nada seguir a Eli yo la dejaré ahora etiquetada cuando guarde el directo y sobre todo para que podáis ver ese congreso maravilloso y haceros con su libro porque yo creo que es una maravillosa oportunidad de bueno de todo esto que has estado tratando aquí verlo y tenerlo así para ir a lo mejor no te lo lees de un tirón pero dices ay esto que ha surgido ¿no? pues ahora aprovecho y lo manejo muchísimas gracias y gracias a todos muchas gracias a ti un besito cuídate mucho Eli un abrazo chao chao